La más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad La más visión La imagen de nuestra Huasteca Les saludo con el gusto de siempre En este viernes 11 de febrero del año 2022 Agradeciendo por supuesto la oportunidad de llegar hasta sus hogares A través de la señal de Tamás Visión En esto que es la edición de su noticiero Vivencia Informativa Gracias amigos por seguir nuestra señal Saludamos a todos los buenos amigos Desde Gilitla, Axla de Terrazas, Matlapa, Tampacán, San Martín Por supuesto Tamás Unchale Y de manera muy particular a sus delegaciones Chapulacanito Y una forma muy especial A los buenos amigos de la delegación de Tamán Que siguen la señal de Vivencia Informativa A todos los amigos que están más allá de las fronteras Un saludo, un abrazo fuerte a todos ustedes Iniciamos nuestro noticiero Considerando que en el municipio hermano de Tampacán La empresaria Gislen Sánchez En compañía de sus familiares y amigos Inauguró la reapertura de la boutique Gislen Sánchez López En donde se manifestó estar muy contenta y agradecida con Dios Al cumplir otro de sus sueños Agradeciendo mucho a las personas que tienen confianza en su negocio Y gracias a ellos ha prosperado Haciendo una invitación a la población en general Que en Tampacán, la boutique Gislen Sánchez López Los espera con los brazos abiertos Esta es la información Muy buenos días Quiero comenzar por agradecer primeramente a Dios Y a ustedes Por estar el día de hoy en esta fecha tan especial conmigo Agradezco a mi madre Mi hermana, mi familia, mis amigos Mi esposo que está por llegar El padre, muchísimas gracias Por acompañarme en esta fecha tan especial Y tan importante para su servidora Hace un año Inicié este proyecto con toda la ilusión Y muchísimas gracias a todas las personas Que gracias a ellas, a las clientas, a las amigas Pues este negocio, este proyecto ha prosperado El día de hoy Hacemos la reapertura El año pasado Iniciamos, hicimos La apertura de este negocio Con muchas ilusiones Y el día de hoy Pues ya abrimos un poquito más Para tenerles variedad Y darles un mejor servicio Yo quiero comenzar Les digo, estoy muy agradecida con Dios Con todos ustedes Con mis amigas, con mis amigos Mi mamá, mi hermana Que siempre me apoya Y a todos ustedes Muchas gracias Que Dios los bendiga Y Gislen Sánchez López Boutique Los espera siempre con los brazos abiertos Mil gracias Vamos a darle gracias a Dios Porque nos permite estar Porque nos bendice Con la salud Para trabajar Jesucristo puso De manifiesto La gran dignidad Del trabajo Cuando Cuando el mismo La palabra del Padre Hecha carne Quiso ser llamado Hijo del carpintero Y trabajar humildemente Con sus propias manos Así alejó La antigua maldición Del pecado Y convirtió El trabajo Humano En fuente de bendición En efecto El hombre realizando Fielmente su trabajo Y todo lo que se refiere Al progreso Temporal Y ofreciéndolo Humildemente a Dios Se purifica A sí mismo Desarrolla Con su inteligencia Y habilidad La obra De la creación Ejercita La caridad Se hace capaz De ayudar A los que son Más pobres Que él Y asociándose A Cristo Redentor Se perfecciona En el amor A él Bendigamos pues A Dios Pidiéndole Que derrame Su bendición Sobre Todos los que Desempeñen Sus tareas En este lugar En este boutique Pues es muy bueno Que agradezcamos A Dios Como dice el Salmo Las obras De nuestras manos Nuestro trabajo Que para nuestro tiempo Ya el trabajo Es para la dignidad Del hombre Para la prosperidad Del bienestar Pues es muy bueno Ante Dios Antes Como dice La reflexión El trabajo Era considerado Como una maldición Cuando Se decía Que Para ganar El pan Del día Tenía que hacer Con el sudor De la frente O sea Como obligado En nuestro tiempo Ya el trabajo Es una dignidad Para el hombre Cualesquiera Que sea el trabajo Hasta el más sencillo Hasta el más grande Una empresa Y por eso A lo mejor No le aumentamos La gloria a Dios Porque ya lo tiene todo Pero es agradable A él Que nosotros Sus hijos Seamos agradecidos Y pedirle su bendición Pues él siempre bendice Todas las obras De nuestras manos Todo lo que hacemos Si lo hacemos Siempre en su nombre Amén Amén Dios nuestro Señor Creó el mundo Y lo llenó De maravillas Como signo De su poder Santificó También en sus orígenes El trabajo Del hombre Para que éste Sometiéndose humildemente A la bondad Del Creador Se dedicara Con perseverancia A perfeccionar De día a día Las obras De la creación Roguemosle pues Diciendo Guía Señor Las obras De nuestras manos Guía Señor Las obras De nuestras manos Bendito sea Señor Que nos has dado La ley del trabajo Para que con nuestra Inteligencia Y nuestros abrazos Nos dediquemos Con empeño A perfeccionar Las cosas creadas Señor Tu palabra Santifica Todas las cosas Te pedimos Que derrames Tu bendición Sobre esta agua Que vamos a utilizar Con fe Para implorar El perdón De nuestros pecados Y para alcanzar La protección De tu gracia Contra todas las enfermedades Las envidias Las acechanzas Del enemigo Concédenos Señor Por tu misericordia Que el agua viva Nos sirva siempre De salvación Para que podamos Acercarnos a ti Con un corazón limpio Y evitemos Todo mal del alma Y del cuerpo Por Cristo Por Cristo Nuestro Señor Amén Dios Padre de bondad Que nos has mandado Ayudarnos en todo Como verdaderos hermanos Dirija su mirada bondadosa Sobre ustedes Y sobre todos los que Entren aquí Para consumir Comprar productos En sus necesidades Y a todos ustedes Que están aquí presentes Dios los bendiga siempre El Señor Este con ustedes Con su Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso El Padre El Hijo El Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Los acompañe Para siempre En entrevista Con la empresaria Gislaine Sánchez López Agradeció a las personas Que confiaron En este proyecto Y que gracias a ellos Hoy se cumple Uno de sus sueños Mencionando Que esta ilusión Ella la tuvo Desde muy pequeña Y que hoy Es una realidad Comentando Que debido a la pandemia También realiza Las ventas en línea Contando con Todo tipo De departamentos Como lo son O tweet Para dama Caballero Niño Niña Juguetes Zapatos Etcétera Mencionando Que cada 15 días Se está viajando Al extranjero A surtirse De mercancías Que están A la moda Y a la vanguardia Aquí sus comentarios Primero quiero Comenzar por agradecerte Que estés aquí Quiero agradecer A mi familia A mis amigos Que nunca me han dejado Sola Y que gracias a ellos El día de hoy Se cumple Otro sueño Para mí Quiero platicarte Un poco Que esta ilusión Yo la tuve Desde muy chica O sea Era un proyecto Era un sueño Antes para mí Que hoy Lo he hecho realidad El año pasado Comenzamos Primero Hace tres años Comencé La sala De tu casa Trayendo pocos Productos Y eran ventas En línea El año pasado Hicimos la inauguración De aquella parte Que pudieron ver En el video Y esta vez El día de hoy Hacemos la reapertura Porque agrandamos Un poco más El negocio Gracias al apoyo Que no me cansaré De agradecerle Su apoyo Porque gracias A todos ustedes Yislen Sánchez Las ventas en línea Continúan Cada vez Cada mes Cada 15 días Su servidora Está surtiendo Soy yo Personalmente Quien me encargo De escoger Cada prenda Pensando en cada Una de ustedes En cada uno De ustedes Cuando tengan Una fiesta Sorprendan Ese ser querido Que encuentren Lo más bonito Que si tú llegas A esta boutique Encuentres El outfit Perfecto Siempre lo he dicho Para asistir a ese evento Especial Entonces Pues realmente Quiero decirles Que lo que busquen Cuento con todos Los departamentos De dama Caballero Niña Niño Juguete Zapatos Etcétera Para que no te vayas Con las manos vacías El día que tú nos visites Pues nos hemos esforzado Muchísimo En hacer crecer Esta marca En hacer que Tampacán Siga brillando Que se escuche Que se escuche fuerte Cada vez Vamos progresando Tampacán Es una tierra virgen Es una tierra muy bonita Donde pueden venir A visitarnos Y Pues llevarse algo especial De esta tierra tan bella Aparte de disfrutar De los paisajes Jaimito Porque tenemos Muchos lugares muy bonitos Comenzando por la iglesia Que es uno de mis favoritos Y de paso Vengan a Saludar aquí A su servidora Que la mayor parte del tiempo Ustedes me encontrarán aquí Haciendo sonar fuerte Es la marca Como tú dices Destacándonos En cosas muy bonitas En lo más nuevo En tendencia Porque me esfuerzo mucho Por lo que acaba de salir Ya lo encuentran aquí Aquí en su boutique Claro que sí Jaimito Mira Soy fiel creyente Que un matrimonio Una relación Funciona en equipo Cuando él me necesita Ya sea en política Ya sea en cuestión De tener una amiga Pues yo siempre he estado Al pendiente Siempre he estado Con él en las buenas Y en las malas Porque creo que Así debe de ser Un matrimonio Entonces Siempre lo he apoyado Él siempre me ha apoyado Somos un buen equipo Yo siempre le digo A él Gracias compañero Gracias amigo Porque sin él también No fuera posible esto Es mi chofer Quiero comentarles Que cuando Cuando vamos A Estados Unidos Él es Él es el que me maneja Él es el que me ayuda A cargar la ropa Es Híjole Mi Mi brazo derecho Sin él No fuera posible Tener estas tendencias Esta moda Estas cosas tan bonitas Es un gran apoyo Y sé que yo también Lo soy para él En lo que Él me necesita Yo siempre estoy Entonces tratamos De jugar así Como un equipo Me gusta la política Sin embargo Me gusta el hecho De servir De ayudar De apoyar Estoy muy acostumbrada O sea Desde que fui presidenta Del DIF Con mi esposo Siendo presidente Y en diferentes cargos Que él ha ocupado Pues está Es servir Es ayudar Me gusta ir con él A las entregas De diferentes apoyos Me gusta ver La ilusión De la gente Me gusta ver Que va progresando Todo Entonces No te diría Un no rotundo Porque me gusta El hecho De servir Me gusta el hecho De ayudar De apoyar De hecho Ahorita Estoy sacando Muchas cosas Y quiero hacer Apoyos A la gente Más necesitada Quiero entregar El día del niño Quiero hacer eventos Sin ninguna finalidad Porque la verdad Yo soy Quien apoya A mi esposo Y si alguien Tiene carrera política Pues es él Y a mí me gusta Seguirlo impulsando Para que él Siga creciendo Aún Aún No pienso En un proyecto Personal Yo solamente Como lo he hecho Todos estos años Es ayudar Apoyar Porque es algo Que me nace Es algo que me gusta Pero hay un dicho Dice Nunca digas no Entonces Ahorita mi postura Es estoy muy ilusionada Con mi negocio Estoy para apoyar A mi esposo Si él busca Tal vez otro cargo Pues yo debo De estar con él Trabajar hombro O a hombro Somos un equipo Y el día Que él Tome Otra decisión Pues ya lo veremos Depende muchísimo Las decisiones Que él tome Y a donde quiera Seguir Caminando Y creciendo Y pues yo Yo estaré ahí Me da gusto Que Tampacán Vaya progresando Tener de aquí Tener este canal De suma importancia Para darnos cuenta De las diferentes noticias Que suceden En toda la región Importantísimas Aquí en Tampacán Hay veces Que la gente Desconoce O que simplemente Pasa por fuera Y no No logra Darse cuenta De lo que está sucediendo Pues se me hace Muy importante Me da mucho gusto Que ahora En el canal 4 Podemos estar viendo Diferentes noticias Más que nada Quiero invitarlos A que vengan A visitarnos Sé que Les va a gustar Muchísimo Esta nueva versión Con cosas Novedosas Con cosas Nuevas Con cosas de calidad En artículos Padrísimos Y también Se acerca Una fecha Muy importante El 14 de febrero Entonces Pues más que nada Por eso quise hacer Esta vez La reapertura Para que hicieran Con tiempo Sus compras Tengo diferentes Artículos Para sorprender A esa persona Especial Sin lugar a duda Quien no podía faltar A esta reapertura Es el diputado federal Licenciado Cristian Joaquín Sánchez Sánchez En el cual Comentó Que está muy orgulloso Y feliz Al ver a su esposa Muy contenta Por este logro Manifestando Que siempre tendrá El apoyo Incondicional Y que está muy feliz Al ver que cada día Su familia crece Esta es la nota Está mucho gusto Que haya empezado Con un proyecto Primero Inició Como Como una idea De recuperar gastos Al ir a visitar Algunos familiares Y amigos Que teníamos En Estados Unidos Y en algunos lugares Y esto Pues lo empezó A hacer crecer Siempre con mucha dedicación No le para La verdad En algunos momentos Me da celos Porque Pues en mis tiempos libres También ella está ocupada Y no podemos No podemos convivir Pero bueno Respetándonos Cada quien Apoyándonos El verla realizada El ver Que está feliz Siempre he dicho Que solamente Teniendo a tu mujer feliz Te puede hacer feliz A ti Como Como su pareja Y Pues haciendo un lado Cualquier machismo Y cualquier otra situación Siempre le voy a brindar Todo mi apoyo Estoy muy enamorado De mi esposa Creo que todo el mundo Lo sabe Cada día crecemos más Como familia Y pues muy contento Que este proyecto Pues además de generar empleos Sea un servicio Pensar en la gente De Tampacán Que tiene que ir hasta Valles Para poder dar un obsequio Teniéndolo aquí al alcance Y pues si de esa manera Se genera también Algún movimiento económico Le agradezco también A mis cuñadas A mi suegra A mis hijos Que siempre han estado Respaldando a mi esposa Y pues muy contentos Con este nuevo proyecto Un abrazo a todos En este evento Se hizo presente La presidenta municipal De Tampacán Briseiri Sánchez López Quien mencionó Que la sangre de la familia Es lo más fuerte Que existe Comentando que está Muy orgullosa De su hermana Al ver cumplir Uno de sus sueños Más anhelados Augurándole todo El éxito del mundo Y que todos sus sueños Y anhelos Se conviertan En realidad Estos son sus comentarios Que puedo decir Creo que La sangre Pues es lo más fuerte Que hay No la familia Y uno de mis más Grandes orgullos Pues son Son mi madre Y mis hermanos Hoy ver realizado Este sueño De mi hermana Ver alcanzar Sus metas Sus logros Pues es algo Muy importante Para mí Creo que Debemos de Alegrarnos De los éxitos De nuestra familia Y pues que más De una hermana Siempre unida Siempre creciendo Juntas Siempre Compartiendo Nuestros sueños Y nuestros anhelos Y a lo largo De la vida Ir viendo Como cada una De nosotros Va logrando Sus metas Y sus sueños Pues es algo Muy importante El compartir Con la familia Pues es algo Que me llena Mucha emoción Creo que llena Nuestra vida No únicamente De metas Profesionales Sino de las Familiares Y hoy Decirle que Siempre La he amado Con todo mi corazón Y que ese amor Cada día Va creciendo Que espero Que cumpla Sus sueños Que espero Que cumpla Todas sus metas Y que le auguro Todo el éxito Del mundo Sé que así lo hará Porque siempre Se ha distinguido Por tener muy buen gusto Hoy le ha venido A dar A nuestro pueblo Pues bueno El realce Con esta tienda Que hoy Esta boutique Que visitan De toda la región No únicamente De Tampacán Y que bueno Siempre está La vanguardia De la moda De todo lo más Novedoso Que se puede tener En la región Y pues bueno Yo aprovecho Tus cámaras Jaimito Para invitar A toda la gente A que visite La boutique Gislaine Sánchez López Que pues bueno Siempre encontrarán Algo Algo nuevo Algo Que los distinga En la región Y pues Pues augurado Todo el éxito Del mundo Para mi hermana Que era Con todo mi corazón En otra información El director De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Campus Tamasunchale Maestro Oscar Fernández Pérez Tejada Comentó para Tamasvisión Que ya se encuentran Listos Y muy al pendiente Con la información Que gira el gobierno Del estado En cuanto al regreso A clases presenciales Manifestando Que en la universidad Están regresando A las clases De forma escalonada Con un 50% De alumnado Ya que son muy estrictos En cuanto a los protocolos Para el cumplimiento De los lineamientos Que marca El sector salud Esta es la información Estamos ya listos Hemos estado muy al pendiente De las instrucciones Que gira El gobierno del estado La misma rectoría De la universidad Este Y pues De acuerdo a lo planeado Este próximo lunes Estaremos iniciando Actividades De forma Totalmente presencial Nosotros en la universidad Pues estamos De forma escalonada Al 50% Este Todos los jóvenes Asistiendo Pero en diferentes días Y pues ya listos Hemos estado celebrando Reuniones De nuestro subcomité COVID Para tomar y acordar Las determinaciones Pertinentes Y listos Para recibir A todas Las y los jóvenes El próximo lunes A partir de las 7 De la mañana La universidad Tiene pues muy estrictos Sus protocolos Para el cumplimiento Pues de esta De esta obligación Sin duda alguna Es compromiso De la universidad Pues ser Ser este Poner el ejemplo En este tipo de cosas Y al mismo tiempo Pues con la responsabilidad De poder capacitar A los alumnos Para que puedan saber Que obligaciones Se deben de cumplir En este sentido Nosotros tenemos Ya incluso Un formato elaborado Que los jóvenes Deben presentar Tipo pase de entrada Y de salida Donde reportan Este Algún tipo de síntoma Tiene que haber firma Tanto al inicio Como a la salida Los mismos maestros Nos toca tomar La temperatura En la primera clase La última Sanitizamos Nosotros mismos Al entrar al aula Entonces son Muchas obligaciones Que sin duda alguna Destaco yo La participación De todas Siempre hemos dicho Que si no ponemos Nuestro granito De arena Todos los involucrados No nos Vamos a tener detalles Entonces aquí Tiene que cumplir Su parte La institución Tiene que cumplir Su parte Los maestros Y pues su parte También los jóvenes Y en ese sentido Pues vamos a estar Seguros en la universidad Así es Así es El tema Es que podamos Estar todo el tiempo Con cubrebocas La sana distancia Cubrir los Turnos pertinentes Para poder Inquerir alimentos Las áreas Las áreas Que han quedado Debidamente señaladas Y pues en ese tenor Este Pues Nos debe ir bien Que muy contentos Porque tenemos Una estudiante De la carrera De agroindustrial Que dentro Como parte de su Trabajo de tesis Y titulación Pues está realizando Estudios Que tienen que ver Con el tema Del café Y con un enlace Que logró La doctora Pilar Con ese país Pudieron asistir La luna Más tiempo Porque tuvo que hacer Trabajos de investigación Y la doctora Cerró El tema De poder ver Los resultados Acudieron A Quito Y algunas comunidades Cafetaleras De ese país Con la finalidad De conocer un poco Sobre cuáles son Los procedimientos Que allá se realizan Para que La fructividad Del tema Del café Y en ese sentido Pues traerlo Para acá Y al mismo tiempo Nosotros Poder llevar Algunas de las estrategias Que tenemos aquí Y poder vincular Estamos ya Por firmar El convenio Y formalizarlo Y pues Esta alumna Y la doctora Con la tarea De poder replicar Aquí la situación Y pues poder Compartirlo Con todas Las personas Que se dedican A producir Café Y que podamos Aportar por ahí Nuestro granito De alimentos Nosotros en el campus Tenemos cuatro La licenciatura De enfermería Con orientación En obstetricia La licenciatura En contaduría Pública Y finanzas Tenemos ingeniería Agroindustrial Que es precisamente Quien anda viendo Este tema del café Y tenemos ingeniería Mecánica eléctrica Si aprovecho La entrevista Para que si algún joven Tiene el interés De poder cursar Y ser profesionista En cualquiera De estas cuatro carreras Pues puede acercarse Con nosotros Ahí en nuestras redes sociales Y en la página Web De la institución Estamos compartiendo De manera continua El link La preinscripción Se realiza en línea En una plataforma Creada por la universidad Y está ahorita vigente Todo el proceso De preinscripción Hasta el 31 de mayo Agradecer Como siempre A los medios De comunicación Que nos permiten Poder platicar Un poco De las estrategias Las actividades Y lo que estamos haciendo Desde nuestra institución Sin los medios De comunicación Pues no sería posible Que pudiéramos llegar A tanta gente Y que puedan enterarse Pues lo que estamos realizando Y nosotros siempre Agradecidos con ustedes Porque nos brindan Esta oportunidad En un momento Continuamos con la información Pero antes Escuchemos estos Interesantes mensajes No le cambie Quédese con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia Informativa Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas De tu peque Con inflables Y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 partes, tanto locales como de otros estados, inclusive de otros países. Nuestra visión es realmente ser una de las mejores negocios en comida oriental y pues que la gente nos prefiera siempre a nosotros por la calidad y por el servicio que brindamos siempre. Las paletitas, tenemos sopas, tenemos sushis, como dijo mi compañero, tenemos una extensa variedad para todas las edades, claro, y también ofrecemos postres. Aceptamos a todo público, a todas las edades, tenemos gran variedad de platillos, tenemos platillos para niños, tenemos lo que son los kushages, las famosas paletitas, tenemos sopas, tenemos sushis, como dijo mi compañero, tenemos una extensa variedad para todas las edades, claro, y también ofrecemos postres. Tenemos cobros en tarjeta, aceptamos transferencias y ahorita estamos manejando lo que son las charolas, que son una variedad de maquis, pueden ser, bueno, son surtidas, son surtidas, entonces este 14 de febrero también los estaremos ofreciendo para todas las personas que quieran venir a convivir en familia o con sus amigos. Estamos ubicados en la calle Epimeño García, en Zacatipán, y los números telefónicos a los que nos pueden contactar es el 483-104-6078 o al 36-234-24. Les hacemos una invitación para que nos visiten y puedan degustar de nuestra variedad de platillos. Asimismo, pues, conozcan, salgan de los platillos típicos aquí y conozcan un poquito más de la comida de otros lugares. Por otra parte, el doctor Juan Bezanilla Gaspar, presidente de ILADEC México, agradece al presidente municipal de Axla de Terrazas al brindarles todo su apoyo moral, logística y económicamente para la realización de esta cumbre internacional que se llevará a cabo el 18 y 19 de febrero, que serán dos días de fiesta pedagógica y académica. Comentando también que el día del evento se cuidará mucho los protocolos y los lineamientos de las normas sanitarias. Escuchamos sus comentarios. El gobierno municipal del ingeniero Gregorio Cruz Martínez, un joven entusiasta, un joven emprendedor. Es más, su historia pragmática es maravillosa. Maravillosa, un joven que con unas carencias tremendas en su niñez y en parte de su juventud, pues hoy es el presidente municipal de Axla. Hoy es el presidente municipal y con una visión tremenda. Él tiene dentro de los rubros de acción inmediata, está el sector salud, está impulsando mucho el deporte y otro rubro es la educación. Aparte de la infraestructura, la educación. Y él dice, bueno, vamos haciendo algo. Sé que tú haces algo en Tamazunchale y vamos haciendo algo aquí en Axla de Terrazas. Cuando le digo, bueno, organizo cumbres educativas donde logré reunir antes de la pandemia más de 3.000 maestros. O sea, vamos a hacerlo aquí, maestro. Le ofrezco todo el apoyo, todo el apoyo moral, de logística y económico. Cosa que aquí no encontré de veras. Los presidentes, a pesar de que en esos dos días se daba una derrama económica tremenda al municipio y jamás tuve un apoyo. Y jamás conté con la presencia de un presidente municipal en mis eventos. Agradezco al tecnológico de aquí, de Tamazunchale, que siempre nos prestaba las instalaciones. Y hoy, bueno, si Axla me ofrece todo eso, sin pedir nada a cambio, ¿por qué no Axla? Estamos colaborando con el municipio, que trae unos proyectos muy buenos. De veras, este joven presidente de aquí, le mando un saludo si nos está viendo ahí, Goyo. Mira, son dos días, dos días, 18 y 19 de febrero, 18 y 19 de febrero. Dos días de fiesta, dos días de fiesta pedagógica, académica, donde el maestro, pues, poco a poco va incidiendo ese temor de abrirse ya a una nueva vida, porque esto nos enseñó muchísimo. Esta pandemia nos aprendimos muchísimo de ella, pero también tenemos que aprender a convivir socialmente con ella. El día del evento vamos a cumplir todas las normas sanitarias que establece COEPRIS para brindarle seguridad al maestro que asista presencialmente vivir esta cumbre, porque también lo tenemos en modalidad virtual, ya el maestro decide. 18 y 19 de febrero. El tema central de esta cumbre es el enfoque emprendedor de la práctica docente. ¿Y por qué el enfoque emprendedor? Mira, en un principio, inicié negociaciones con uno de los grandes escritores, Robert Kiyosaki. Con Robert Kiyosaki había establecido un convenio ya, muy formal, de que físicamente él no podía estar, me quebraba un dineral, ¿sí?, por estar en vivo, pero me dio la opción de hacerlo en línea. Y establecí un convenio con Robert Kiyosaki, producto de que he leído todos sus libros y me fascina el enfoque que él maneja. Uno de los libros que me impactó en un primer momento fue Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Y de ahí, pues, extraje una idea de que, pues, es el enfoque que nos hace falta a nosotros, ser maestros emprendedores. Si nosotros los maestros somos emprendedores, pues, lógicamente, vamos a formar alumnos emprendedores. Pero si yo soy un empleado, pues, ¿qué es lo que voy a formar? Pues, empleados. Y hay que romper con esos paradigmas, con esos paradigmas que tenemos, con esa visión que tenemos. Y les digo, el ser emprendedores, pues, implica que hagas cosas diferentes, cosas que antes no hacías y que hoy estás haciendo producto de ese emprendimiento. Por ejemplo, nosotros los docentes, bueno, tenemos mucho, muchas áreas en las que trabajar. En la salud, por ejemplo. En la salud tenemos que ser un ejemplo. En la alimentación tenemos que ser un ejemplo. Yo les digo a mis alumnos o ya, que van a ser maestros, prohibido, prohibido para ustedes o prohibido para nosotros andar con una Coca-Cola en mi área de trabajo o una bolsa de chicharrones con bastante salsa. Se antojan y todo, pero está prohibido porque eso educa a las nuevas generaciones. Si el profe come, yo creo que son buenos. Pero no. O sea, todos esos hábitos, pues, ahí va el emprendimiento. Ahí implica una transformación. Ahí implica una forma distinta de interactuar con la vida y conmigo mismo y con los demás. Por lo tanto, nosotros vamos viendo estas áreas que hay que trabajar con el docente para que sea un mucho mejor maestro de lo que ya es y que logre trascender a través de sus alumnos formando buenos ciudadanos. Hoy en día nosotros nos movemos a través del escalafón. El escalafón para nosotros los maestros nos permite esa movilidad de cambio de una escuela a otra, de un municipio a otro. A través del escalafón. Eso cuenta para la movilidad. Y las horas curriculares les sirven mucho a los maestros que están en proceso de un estudio de posgrado, de una maestría y a los maestros que quieran incursionar en el servicio profesional docente, que ya terminaron su normal y que hoy tienen que presentar un examen y presentar un expediente. Uno de los rubros que le solicitan al maestro de nuevo ingreso son 200 horas curriculares. 200 horas curriculares. Y la UCCAM, que es la institución encargada de evaluar a estos docentes, pues cada año cambia. Cada año cambia los rubros. Anteriormente teníamos movilidad académica. Movilidad académica que era imposible para algunos alumnos tener esa movilidad académica. Entonces ahí perdían 15 puntos. Y hoy pues mueve un tanto los parámetros. Y anteriormente toda la institución que tendía un reboi autorizado por la Secretaría de Educación, pues era una alternativa para ofrecer horas curriculares. Pero ahora se reduce única y exclusivamente a UPN y a los centros de actualización del magisterio. Y nosotros estamos haciendo la gestión ante el Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino para otorgar 20 horas curriculares. Esperemos que en esta semana ya nos den el veredicto de que podamos a través del instituto otorgarle a esos jóvenes aspirantes al servicio profesional docente. 20 horas curriculares. Ya estarían buscando las 180 restantes que les faltan para completar los 200 horas. El doctor Juan Besanilla comenta que las cumbres están integradas por seis conferencistas magistrales, 12 talleres, en donde dos talleres serán abiertos a la mayor parte de la población que asista. Manifestando que Iladec tiene un proyecto para el municipio de Atla de Terrazas en convertirlo en una ciudad de aprendizaje. Dichas ciudades de aprendizaje están auspiciadas por la UNESCO. Aquí sus comentarios. La cumbre se integra por seis conferencias magistrales, 12 talleres, 12 talleres, dos de ellos macros abiertos a la mayor parte de la población que asista. Y uno de nuestros conferencistas, un chico maravilloso, de veras, un chico que vale la pena platicar con él para ver cuál fue su proceso de educación que recibió tanto en la familia como en la escuela, porque es un chico emprendedor. Con 15 años, con 15 años, se mueve en escenarios, en cualquier escenario del país y fuera del país. Ha estado en muchos países, tanto de América como de Europa, compartiendo su proyecto en relación al cuidado de la naturaleza. La doctora Pilar es una institución. La institución no tan solo a nivel local, regional, sino ya ahorita, ya anda en las ligas mayores. La doctora Pilar ya anda en otros rollos más elevados. Un saludo. Tuve la fortuna de verla hace como unos 20 días, ahí en Matlapa, coincidimos en un café. Pues me dio gusto volverla a ver. Ha cambiado de imagen maravillosamente la doctora Pilar. No la reconocía más. Un saludo a la doctora Pilar donde se encuentre, allá en el país o fuera del país. Siempre con el cariño y la admiración de lo que hace. Otro compañero, gran concertista, gran músico peruano. Él da unos conciertos magistrales con la guitarra. Muy renombrado en Lima, en Perú, en su país natal. Nos pide el espacio y, bueno, está viendo si tiene posibilidades de viajar para México y estar con nosotros interpretándonos, pues con su bonita música peruana, ambientando esa hora de esparcimiento que va a ser frente a Presidencia Municipal en el, no sé cómo se le llame, en el Hemiciclo Municipal, ahí abierto al público. Y como siempre nos acompaña un compañero maestro, excelente músico, muy profesional, Sergio Rivera. Sergio Rivera, bueno, no me canso de escuchar su buena música. Toca cualquier género. Es imitador, es un músico completo, músico completo, que si lo contratas cinco horas, te toca las cinco horas ininterrumpidas. Canción tras canción. No para, lo ves de Juan Gabriel, lo ves de Rafael, lo ves de Manuel, lo ves de Vicente Fernández, de Alejandro, de Paquita, la del barrio. Y así amenan las cinco horas. Todos cordialmente invitados, ahí va a ser al abierto al público, el que quiera asistir, a escuchar una buena música, un buen rock, pop en inglés o en español, y música romántica, música de opera, cualquier género, el buen Sergio Rivera, él nos toca y va a amenizar a todo aquel que quiera asistir abierto al público, sin costo alguno. Es parte de la iniciativa que tiene el ingeniero Gregorio Cruz Martínez, presidente municipal. Para Axtla traemos un proyecto de convertir a Axtla en una ciudad de aprendizaje. Las ciudades de aprendizaje están auspiciadas por la UNESCO, por la UNESCO, donde durante una semana todo el municipio tenga la oportunidad de enseñar lo que cada ciudadano sabe. Si yo sé de apicultura, pues voy a enseñar a cierto grupo de personas a que aprendan apicultura. Si yo sé hacer bordado de cruzado, pues voy a enseñar a la población de bordado. Si yo sé enseñar danza de una forma práctica, voy a estar enseñando durante esa semana a un grupo de jóvenes o diversos grupos de jóvenes a la danza, a la música, al teatro. Hacer de una semana de aprendizaje y que eso pues nos dará ese concepto de ciudad del aprendizaje que aquí en el país está la Ciudad de México nada más y una ciudad de aquí de Zacatecas. Son las dos únicas ciudades de aprendizaje. Y bueno, esperemos que Axtla sea una tercera ciudad de aprendizaje. Este 18 y 19 de febrero nos vemos en Axtla. Axtla de Terraza los espera con los brazos abiertos. El presidente municipal les brinda pues toda la seguridad necesaria para que puedan estar sin ningún problema, donde se pueda convivir, donde se pueda transitar pues sin ninguna dificultad, ofreciendo todas las garantías para que el asistente, el público que asista, pues se quede encantado de lo que ofrece Axtla de Terrazas y esperemos que esto siembre una semilla para que Axtla sea un lugar pues turístico donde la gente que lo visite quiera volver a regresar por el trato cálido de la gente, por el buen servicio, por la buena gastronomía, por la buena atención que se le dé. Estamos aprovechando todo eso para impulsar a nuestro municipio, que estamos seguros que con este gobierno que tenemos va a ser uno de los candidatos fuertes para que en San Luis Potosí exista otro pueblo mágico y ese pueblo mágico va a ser Axtla de Terrazas. En otra información, el licenciado J. Cruz del Rosal Hernández, coordinador de sede del IEIP, comenta para Tamás Visión que el pasado 2 de febrero realizaron la entrega de 19 títulos de grados de maestría para los alumnos egresados de los diferentes programas que tienen, mencionando su satisfacción al ver el orgullo de cada uno de los alumnos al haber culminado un esfuerzo de muchos años. Esta es la nota. El día miércoles 2 de este mes estuvimos en el Salón Sixto García Pacheco, Salón del Cabildo Municipal, haciendo entrega de 19 títulos de grado de maestría para alumnos que han egresado de los diferentes programas que tenemos, entre otros fueron egresados de la maestría en educación preescolar, campo de desarrollo docente, maestría en educación primaria, área de intervención pedagógica y maestría en educación media superior y superior, campo de desarrollo docente. Recibieron su título de grado. Ahora les resta únicamente un trámite administrativo que lo hacen ya directamente y de manera personal en la Dirección General de Profesiones para obtener su cédula de grado. Ellos ya son licenciados en administración y tienen además el grado de maestría. Sí, fíjate que fue muy satisfactorio ver las muestras de orgullo, de alegría, de satisfacción de cada uno de los alumnos que tanto aquí en Tamazunchale, que fue el día miércoles, como en Ciudad Valles, que fue el día jueves 3, allá estuvimos también entregando 37 títulos de grado. Te decía muy satisfactorio ver su emoción, ver culminado un esfuerzo de muchísimos años que por distintas causas se fue prolongando su proceso, pero gratamente lo vieron culminado el día miércoles al tener en sus manos el título que los acredita como másters en educación. Esta situación complicada para todos en todos los ámbitos de la vida cotidiana fue también complicada para nosotros en razón de que pues durante el confinamiento se pararon por completo los exámenes de grado a alumnos que ya tenían culminado sus tesis, que ya habían impreso, que ya estaban autorizadas. Pues nada más por esta cuestión tuvieron que esperar un año o año y medio incluso para poder presentar el examen y que una vez aprobado por el jurado, pues bueno, recibieron el título de máster. Que yo platico con nuestros profesores que son alumnos del instituto, que siempre les he dicho es un esfuerzo muy grande porque son dos años de trabajo escolarizado, de los fines de semana, viernes y sábado durante el ciclo escolar. Que ellos pues dejan de lado sus actividades familiares, sus actividades sociales y que pues se lo dedican para estar en el aula formándose porque algo que tienen ellos es el compromiso de hacer de mejor manera su trabajo. Ser profesionales en el área en la que se desempeñan es un área muy sensible como lo es la educación. Estamos ya por sacar la convocatoria en el mes de marzo, quizá un poquito antes del periodo vacacional para que tengan tiempo los maestros de revisarla, de analizar la posibilidad de que ellos puedan ingresar y hacer todo el trámite correspondiente para poder inscribirse en nuestro programa de maestría. Hoy estamos ofertando un programa nuevo, ya se nos cerraron las generaciones anteriores, tenemos el programa de maestría en educación en prácticas pedagógicas en contextos diversos. Está muy orientada, fíjate, para maestros que trabajan en escuelas unitarias o de docentes o de formación incompleta, que son maestros que simultáneamente trabajan dos o más grados en primarias, preescolar o en la modalidad de telesecundaria. Esto no cierra la posibilidad a que quien desempeña actividades docentes pudiera ingresar, adquirirá nuevas herramientas, nuevos instrumentos que seguramente le van a servir para una mejor práctica profesional, de ahí el nombre de nuestra maestría. Será la invitación para nuestros amigos, compañeros, maestros, para que estén atentos y al pendiente, una vez que tengamos la convocatoria, haremos la difusión y la invitación por los medios institucionales, oficiales y valiéndonos también de la colaboración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para invitarlos a que se incorporen, a que sigan desarrollándose profesionalmente, para que demos siempre nuestro mejor servicio en las aulas, por el bien de México y de los niños. Muy concurrida la vacunación para los jóvenes de 14 años este día, lo pudimos notar a lo largo de las calles contiguas a la UDETA. La verdad, con gran responsabilidad los jóvenes atendieron al llamado del sector salud, enhorabuena por cada uno de ellos, sabemos que algunos no tuvieron la oportunidad de hacerlo o no alcanzaron, simplemente sabemos que habrá otra oportunidad para ellos, esperaremos la información oficial, pero la verdad, reconocer el esfuerzo del sector salud por un lado y también la responsabilidad que como jóvenes tienen quienes asistieron en esta gran oportunidad. El COVID no ha terminado, esto sigue, aún a pesar de todo esto, sabemos que regresamos a clases de manera presencial a partir de lunes, háganlo con toda la responsabilidad que implica, felicidades a todos los maestros que han dedicado todo su esfuerzo para preparar las instalaciones y dejar todo de manera adecuada para que lunes, de manera gradual, por supuesto, estén regresando los alumnos a las instituciones, un reconocimiento al sector educativo, un reconocimiento al sector salud y a todos ustedes, nuestro mayor deseo que tengan un excelente fin de semana. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, tamastición, la imagen de nuestra huasteca. Gracias. 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 Gracias.